La separación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, aunque no están casado, llegará ante un juez. Su hijo de tres meses de nacido, Matías Gregorio Gil Sousa. Al no llegar los actores a un acuerdo sobre su hijo, tendrán que resolver esta situación en los tribunales. Tanto Marjorie como Julián, se encuentra negociando la custodia de su pequeño Matías y la actriz de telenovelas ha hecho su lista de exigencias. La venezolana pide al padre de su hijo, desde una nana para el bebé hasta un chaafe, de acuerdo a información dada a conocer en el programa El Gordo y la Flaca, de la cadena Univisión.